Oye, ¿cómo te sientes estar aquí apoyando esto del hambre, todo y todo eso del banco de alimentos? Pues realmente es este un... me siento muy bien, verdad, muy orgullosa de todos mis compañeros. Sí, pues a todos les invitamos, estamos aquí en el Club de Leones, con una latica de todo, no saben cuánto les pueden ayudar a la gente. Y todos un beso, un centavo, pueden ayudar mucho a la gente. Y muchas gracias a todos los que están apoyando.